El Minuto Misionero Como podrán imaginar, en las periferías no todo es fácil, no todo es simple y muchos son los olvidados. Piensen que detrás de la parroquia, a dos pasos de la iglesia, se encuentra el basural, el basurero, el baldío más grande de toda la ciudad, ilegal, abandonado y frecuentemente incendiado. Las dos escuelas y la iglesia del barrio han sido muchas veces asaltadas, muchos son los esclavos de la droga o quienes comercian con la droga. Y las únicas dos hamacas de todo este barrio tan grande son las dos hamacas del Jardín Parroquial, para tantísimos, para tantos niños. Los jóvenes honestos y los niños son los que más sufren y los que más se arriesgan a perder todo si se deciden a seguir a Cristo y a cambiar vida. Y por eso parecería muy difícil lograr ese cambio aquí. Pero como sabemos donde están Jesús y María, todo es posible. Y todo puede ser purificado, asumido y santificado. Este es el motivo por el cual estamos aquí, por el cual somos misioneros. Este es el motivo por el cual hemos querido dedicar este año a ellos muchas iniciativas y actividades que los invito a ver juntos. Entre ellas el oratorio, remodelado para que los más pequeños tengan un lugar donde jugar tranquilos, en un lugar limpio y seguro. El campo de fútbol del Jardín Parroquial, donde pudimos colocar un nuevo sistema de iluminación fotovoltaico y renovar el manto de césped sintético. Las visitas culturales a la Basílica y a los museos de Monreal y de Palermo, donde fuimos con los jóvenes que más han merecido a lo largo de todo el año por su comportamiento, por su colaboración, por su ayuda. Las salidas en bicicleta, un proyecto que cinco clubs del Rotary Sicilia Malta ofrecieron a la parroquia para volver a entrar en contacto con las maravillas de la creación y con lo que la creación nos dice acerca de Dios. Otra de las cosas ha sido la celebración del día del huérfano de guerra, una celebración que realmente ha golpeado los corazones y ha dejado un muy lindo recuerdo. Porque por primera vez en la historia, el 22 de noviembre pasado, se ha celebrado esta conmemoración en una periferia emblemática, siendo ella celebrada por el cuerpo militar de los carabineros de toda la Sicilia, representados por sus comandantes y por los generales y brigadieres. Otra de las cosas han sido las cenas que hemos hecho este año con los papás y con los abuelos de los niños del oratorio, porque son los más grandes los que nos ayudan para que los niños puedan jugar y crecer tranquilos dentro de la parroquia. Otra cosa en la cual los jóvenes ayudaron fue la distribución de alimentos a cientos de familias, cientos de familias de niños en edad escolar, con la ayuda de la Providencia, que sobre todo en estos lugares se toca con las manos. Este año también, como nunca, hemos podido celebrar muchísimas primeras comuniones. La Providencia nos ha regalado la cosa más linda que podía regalarnos, que es que los niños entren en contacto con Jesucristo en la Eucaristía. Y por último, entre tantísimas otras cosas, el haber fomentado este año particularmente el amor a María de Luján. Le hemos consagrado a más de 1.200 fieles, porque lo que queremos es que se enamoren de las tres cosas blancas, de Jesús en la Eucaristía, del Santo Padre y de María Santísima. Y por esto que los dejamos desde Palermo, con este minuto misionero, haciéndoles ver un momento de lo que ha sido la fiesta que los más pequeños prepararon con las catequistas, a María Inmaculada. Que Dios los bendiga, los esperamos aquí en la misión. María, bendiga, la vida, 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 la vida,